¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de AERIAL Comandan, video especial, ha pedido muchos mensajes Les traigo un nuevo video Un vlog de viaje antiguo en New York Año 2001 ¿Cuánto tiempo pasó? Van a ver que estamos pedaleando en bici Por la base de las Torres Gemelas Vamos a pasar por todo el Manhattan Vamos a descubrir muchos personajes Vamos a pasar por el Central Park Donde vamos a ver muchos bailes y muchos tambores Vamos a descubrir muchas ferias locas Donde podes encontrarte de todo realmente en esas ferias ¡Más ferias! Bueno, muchos BMX recorriendo las calles de Manhattan Y al final de este video, no te pierdas Que vamos a descubrir, vamos a conocer A la mujer más pequeña del mundo En un parque de diversiones en New Jersey ¡Ay, cuántas cosas! Vlog de viaje antiguo a New York Viajamos al pasado New York año 2001 Con amigos ¡Qué hermosa época! Comencemos con este video ¡Vamos! Pasando por la quinta avenida de New York Oh, El Chrysler Y el que me tocó cosiendo es un histérico de mierda Bueno y ese es el Empire State Building Ahora vamos un poquito mas cerca para verlo mejor, muy alto Es el Empire State, ahora vamos a lo mejor El Empire State tiene estos pisos y este fue el primer rajasilos que se hizo en Nueva York Fue hecho en el año, no lo digo ahora pero no me acuerdo Ahí está Se viene una tormenta que dios me libre Desde acá de Nueva York con el fondo de las Torres Gemelas Puta que de plata que hay acá loco El Loki sigue haciendo barandas eh Que bestia Personajes de la calle Nueva York No, no, no No Si no nos vemos en el freno ah Nunca me queda en el fai Como del año mismo Me mandó un flambo buenisimo ¿Qué te hace ríe la gente? Para todos me miran Si Mirate, muy feo Hola, hola ¡Infeliz! 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 Y esta es mi novia ¡Hi! ¡Hi! ¿Estás viajando en el tiempo? Suscribete a nuestro canal de YouTube AérialTV Porque se vienen muchos videos antiguos New York, San Francisco, San Diego, México De todo Y en los próximos videos acá en YouTube AérialTV Sigamos en New York año 2001 Bueno, estamos recorriendo las ferias de Nueva York Mercado Mercado de las Pulgas Yankees Acá algo siempre encontramos El Skade y los Pica Piedra A ver A ver Skywalkers 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 Está muy lindo, pero ¿saben cuánto cuesta? 45 pesos Hay algunas cosas que son tipo antigüedades que son muy caras El Skade Tenés sifones viejos, bien baratitos Tenés los caballitos que usaba la abuela en el año 30 Acá tenés una pila de muñecas para buscar la que más te guste No, no, no No, no, no Hay muchos Compact ¿Cuánto? No, no, no Es mi, no, no No, no De pronto se le quiere vender la cámara Obvio que no ¿Cuánto? 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 ¿Cómo va a ser? ¿Va a estar comprando los CDs? Cuatro dólares originales Cuatro pesos cada uno Pasa que vienen sin cajitas, sin libritos, sin nada No importa Vamos a buscar Tens anteojos Zapatos muy baratos La señora se está por comprar uno ¡Ah! ¡Mira esto se va! Y acá Y acá En las zapatillas Ocho pesos cada par Nuevas encima Ocho pesos cada par Si no, dos por quince Barato no Acá esta bici la venden bien barata Creo que está Treinta pesos Por quince se la saco Es la mía infeliz ¿Qué viste algo ahí? Las zapas Por ocho mami Es ropa usada Pero cuesta un peso Cada remera Cada camisa ¿Cada esto? ¿Un peso? Pero tiene una larga humedad ¿Puedes mostrarles algún lugar? ¿Qué? 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 Yo dije que vas a mostrarles algún lugar Sí ¿Dónde vas a mostrarles? En Argentina En Argentina ¡Oh! Es interesante ¿Tienen estos tipos de cosas ahí también? Muy interesante No entendí nada que me dijo Pero voy a leer acá abajo Ah, sí Es un collar de tortuguitos Bueno Me dejó un deseo A ver si puedo girar así Ya, yo voy a leerla Y hay que buscar Yo esta remera de manga larga Un peso me costumo Un dólar Nada más Este instrumento se llama La Persiana No, te lo dejes Están las telas Están las telas No, te lo dejes No te besas No te besas No te besas No te besas ¿Por qué? Por tocar los tambores. ¿Qué? 100 pesos cada tambor. ¿Qué vas a poner de eso? Todo el camino a America. ¡Más feria! ¡Feria! Bueno, estamos en una feria. Ahora va a haber una exhibición de bike del Team GT. Estamos con loquillo y vamos a entrar a la casa más pequeña del mundo. El parque de erosiones en New Jersey, la demo de BMX del Team GT y la mujer más pequeña del mundo charlando con ella, lo dejamos para un próximo video. Acá en los comentarios decime si te interesa verlo. Y bueno mis amigos, este video se terminó. ¿Qué te pareció? Acá en los comentarios decime si viajaste en el tiempo, si has notado un cambio en la sociedad, en las costumbres, en la gente, en la ciudad misma de New York, que es una ciudad que no duerme y que va avanzando constantemente. Yo noto muchos cambios realmente. No había celulares, no había gente corriendo, yo creo que prestamos más atención, no estábamos todos caminando con los celulares, chequeando, posteando, y eso se perdió. Charlar con la gente, ver diferentes aspectos de la vida, descubrir la ciudad. El celular está bien, está bueno, estamos muy comunicados, eso está bueno, pero también se pierde el foco, la atención del presente, de lo que estás viviendo, y eso no está tan bueno. Así que bajemos un poco el celular, disfrutemos la ciudad, disfrutemos un paisaje, disfrutemos una charla con tu amigo, con tu hermano, con tu familia, con tu pareja, que eso no tiene que perderse por favor. Si te gustó este video dale me gusta, acá en los comentarios decime cuál parte del video te gustó más, y te cuento que si vienen muchos más blogs de viaje antiguo, como sabrán yo vengo grabando, blogueando de 1995 realmente, con varias cámaras que tuve. Así que se vienen muchos videos, hacerme saber si te gusta este estilo de video, así sigo editando, sacando material antiguo, y reeditando por supuesto, esta edición la hice ahora, por supuesto, en material de 2001, pero la edición la acabo de hacer. Así que si te gusta este estilo de video, hacérmelo saber en los mensajes, así me pongo a buscar más videos, más cassettes, y me pongo a editar. Nos vemos en el próximo video, aquí YouTube Aerial TV. Gracias por mirar. Chau.